En el año 6, Etznab, 11, Yash, 683 de nuestra era, muere Kinich Hanaa Pakal, rey y luz sagrada que iluminó la ciudad de Palenque durante 68 años, iniciador de un linaje que nutrió de belleza a un pueblo. Doce siglos más tarde, un arqueólogo y su equipo descubren la tumba de Pakal en el interior de una pirámide y comienzan a revelarnos el carácter del rey. Iniciando el siglo XXI, dos mujeres reconstruyen la máscara mortuoria del rey Pakal, reconociendo un refinado trabajo artesanal y develando el rostro del emperador. Tres momentos en el tiempo que nos permiten reconocer una historia y cómo ésta se reconstruye. En la antigüedad se le nombraba Pakal, hueso, o también la Kamjá, aguas grandes. Es el reino de Palenque. En el tiempo en que los españoles comenzaron a poblar el territorio americano, la ciudad maya de Palenque tenía más de 600 años de abandono. En 1567, Fray Lorenzo de la Nada funda un pueblo muy cerca de la antigua ciudad. En aquel entonces la región era conocida por el pueblo Chol como Otolúm, o Tierra de Casas Fuertes, por lo cual de la Nada lo tradujo como Palenque, que significa fortificación. Era una aldea tropical, somnolienta, donde el gobierno exiliaba a sus administradores rebeldes. Aquí en la boca de Pojolotote, ahí vivían los rojos, dice mi papá, que le contó a mi abuelito. Esos descubrieron por un perro que se vino siguiendo un animal y ahí lo vieron a matar. Y se dan con esta cosa. Hicieron un picao a salir hasta allá de aquel lado, ese terrenal. Esos fueron que descubrieron esto. Fueron a dar parte con los viejos de la croix. Y dice mi papá, ¿qué dijo mi abuelito? Fue que ya se empezó a descubrir porque esto estaba acahualao. Que le daba miedo venir la gente porque decía, quiero, algo me encanta esto. Esta casa de material, es un descanto que no sé qué cosa será, no vamos a ir. Y no venía la gente. En el siglo XVIII hubo una expedición de algunos españoles, parientes del cura Ramón Ordóñez Yaguiar. Se internó en la selva y descubrió la ciudad de Palete. Entonces lo comunicaron al obispo Ordóñez Yaguiar y éste quiso ir a conocer la ciudad. Pero empezaron a mandar expediciones desde España a ver esa gran ciudad extraordinaria que habían encontrado ahí. La primera expedición formal fue encomendada al teniente José Antonio Calderón. Él pensaba que la ciudad había sido construida por los romanos o por nobles españoles. Antonio Bernasconi dirigió la segunda expedición con la encomienda de realizar estudios más detallados y elaborar planos de algunos edificios y, sobre todo, definir quiénes habían construido la ciudad, pues se descartaba por completo que hubieran sido los antepasados de los indígenas de la región. La última expedición del siglo XVIII la llevó a cabo Antonio de Río, acompañado por el dibujante Ricardo Armendariz, quienes no sólo se limitaron a describir el lugar, sino que realizan las primeras excavaciones recuperando 32 objetos que enviaron a Madrid. En el año 603 de nuestra era, la señora Zak Kuk, Quetzal Resplandeciente, da a luz a Kinnich Hanaf Pakal, Gran Sol Escudo. Pakal registró su nacimiento en una fecha que coincidía con el nacimiento de la gran diosa madre, según los registros que aparecen justamente en el Templo de la Cruz, donde está esta lápida. En este texto, encontrado en el tablero del Templo de las Inscripciones, se lee la frase Cha Akah Lakamha, Palenque fue acheado, señalando el ataque a la ciudad a manos de serpiente enrollada de Kalakmul en el año 611 de nuestra era. La infancia de Pakal transcurrió entre conflictos bélicos y políticos. En el transcurso de 13 años, se sucedieron tres gobernantes, siendo el último Muan Mat, probablemente el sobrenombre que se dio a Zak Kuk, madre de Pakal, una de las pocas mujeres gobernantes que se conocen en el mundo prehispánico. O sea, él había nacido exactamente de Zak Kuk, la reina gobernante, que tenía el mismo nombre que la gran diosa madre. O sea, esto para legitimar su linaje gobernante. La restauración de la máscara de Pakal se dio porque fue prestada por el Museo de Antropología para la exposición de descubridores de tesoros en Mesoamérica. Fue muy claro que el estado de conservación del soporte no permitiría en su exhibición ni que la pieza fuera manipulada, pues corría el riesgo de que se desprendieran algunas de las teselas de Jade. Por ejemplo, los mosaicos estaban salidos de su posición original en el soporte, lo que dejaba muchos cantos expuestos. Y nos dimos cuenta al ir desmontando los mosaicos que el soporte en el cual estaban montados no solo tenía plastilina, sino que tenía un montón de materiales diferentes. Aquí se ve cuando... Aquí este, por ejemplo, es plastilina, pero tenía una pasta roja, tenía la pasta verde. Que estaban trabajando de manera independiente y de manera diferente. Es decir, mientras unas se movían fácilmente, las otras se mantenían rígidas. Eso ocasionaba que parte de la máscara estuviera en su lugar y la otra parte tuviera mucho juego. No se trataba solamente de cambiar la plastilina, sino que teníamos que pensar en hacer un nuevo soporte que permitiera que los mosaicos se mantuvieran en su lugar, pero sobre todo que asegurara su conservación. En 1831 se publica una edición de Antiquité Mexiquen, del capitán dragonés Guillaume Dupé, ilustrada por el mexicano Luciano Castañeda. Los dos visitan la ciudad en 1805 y 1806, acompañados de una nutrida escolta militar. Dupé reconoce que la empresa fue durísima por las condiciones de vida en la selva y escribe Un hombre absolutamente solo se instala en Palenque en 1832 y permanece ahí durante dos años. Jean-Frédéric de Valdec, de 76 años, quien realiza ilustraciones del sitio y de algunos tableros de estupo ya desaparecidos y curiosas interpretaciones pictóricas. En el romance de la historia del mundo, jamás me impresionó nada más fuertemente que el espectáculo de ésta en un tiempo grande y hermosa ciudad, trastornada, desolada y perdida, descubierta por casualidad y sin siquiera un nombre para distinguirla. Así describía el explorador inglés John Lloyd Stephens su encuentro con la ciudad de Palenque, mientras su acompañante, Frederick Catherwood, delineaba en el papel los edificios que emergían de la espesa selva. La fascinación de Stephens por Palenque fue tal que realizó todos los trámites para comprar la ciudad, cosa que no pudo hacer, pues en ese tiempo se había promulgado una ley que impedía a los extranjeros convertirse en terratenientes, a menos que se casaran con una mexicana. Corre el año 615 de nuestra era y Pacal asciende al poder, el cual recibe de manos de su madre, Zach Cook. Apenas contaba con 12 años. Lo primero que hicimos fue ver su historia a través de la gráfica y de las publicaciones y entonces pudimos encontrar que existían al menos tres montajes. Uno que hizo el doctor Ruz en 1952. Es una máscara plana, extendida, desproporcionada en cierta forma. No le gustaba a él, no le gustaba a Alberto Ruz. Y que fue modificado posteriormente, dos años después, por el arqueólogo Francisco Rull y que hizo un trabajo muy diferente. Esa máscara con el montaje de 1955 se conoció mundialmente, es el rostro conocido de Pacal y fue sufriendo modificaciones a través del tiempo. Con el cual nosotros empezamos a trabajar. Esta foto fue tomada a mediados de 1999, es decir, fueron de las últimas fotografías que se le tomaron a la máscara. Observamos que el montaje del doctor Ruz, al contrario de lo que nosotros estábamos viendo en la máscara, los mosaicos ajustaban perfectamente en su posición. Digamos que estéticamente no se parecía a la plástica palencana. Sí había logrado un orden en la colocación de los mosaicos que hacía evidente que cada uno iba en un lugar determinado. Cosa que en el segundo montaje ya no sucedía. La máscara obviamente tenía dimensiones mayores, precisamente porque no habían logrado acomodar los mosaicos en su lugar. Otra cosa que resultaba interesante era la posición de los ojos. En el montaje del doctor Ruz, la máscara tenía los ojos colocados en una posición que hacía evidente un cierto grado de estrabismo. Cosa que en el segundo montaje había perdido totalmente. En lugar de tener el estrabismo hacia adentro, hacia la parte de la nariz, tenía un estrabismo externo. Pero eso nos indicaba que había mosaicos que estaban fuera de posición. Al reconocer que existían al menos tres montajes, era evidente que la pieza había cambiado a lo largo de la historia en su imagen. Es decir, esa idea que teníamos al principio, que no podíamos modificar la imagen de Pacal porque siempre lo habíamos conocido de una manera, pues no era cierta. A finales del siglo XIX y principios del XX, un sinnúmero de exploradores y viajeros visitaron Palenque. Alfred Moules Day, en 1890, dio inicio a los estudios científicos del sitio, elaborando el primer levantamiento topográfico y dio nombre a los edificios. Y hubo muchos. Por ejemplo, Franz Blanc llegó, trabajó Palenque un tiempo, se subió al templo de las inscripciones, vio la lápida que cubre la entrada de la tumba, vio los tapones de piedra, y dijo, ¡ay qué raro eso! ¿Qué habrá allí abajo? Mejor no los toco. Y se fue. El sitio que ocupa ahora la ciudad de Palenque comenzó a poblarse hacia el siglo IV de nuestra era. Se necesitaron varias generaciones para desmontar los llanos y la serranía, el establecimiento de una población agrícola y la construcción de sus edificios. El espacio elegido por los primeros caudillos estaba protegido hacia el sur por una sierra escarpada y hacia el norte por un acantilado que permitiría la visión de la ciudad a largas distancias. Con Pacal se inicia la etapa de mayor florecimiento de la ciudad. Digo, lo que se ve aquí en el núcleo central es una fracción muy pequeña de lo que es la ciudad. Si nos metiéramos en la selva, hay conjuntos arquitectónicos igual grandes que no te imaginas cómo fueron construidos. Solamente mediante convencimiento muy fuerte y una política coercitiva también demasiado fuerte de cómo se logra esto. Tuvieron que tener algún cuerpo represor, alguien que estuviera controlando, controlando a toda la población. Porque en cuanto hubiera algún descontento, algún brote, inmediatamente aplacarlos. Imagínate, más de mil cientos de edificios de todo tipo. Palacios, templos, altares, unidades habitacionales, de todo, de todo, de todo. Es el único que hay. Entonces aquí realmente era donde se concentraba todo. Todas las poblaciones de alrededor tenían que venir a Palenque. Porque además Palenque utilizó una política de asentamiento forzado. Obligaba a todas las poblaciones de alrededor a concentrarse aquí en la ciudad. Entonces había muy poca población a la afuera. Todo estaba concentrado en la ciudad. Por eso es que Palenque es muy poblado. No cabe duda que esta gente tuviera algún pacto, algún contacto con el poder. Porque es enorme esto. Pondyeron tantísimas piedras. Luego para cargarlas. En aquel tiempo. Pues algo los ayudaba, algo los protegía esa gente. No cabe duda. Son 210 fragmentos de piedra verde, cuatro de concha nácar y dos de obsidiana gris. ¿Cómo empezar a... ¿Cómo resolver este rompecabezas? De una manera ordenada y sobre todo apegada a la realidad. O sea, no queríamos caer en un montaje que no tuviera nada que ver con el original. Entonces, este, comenzamos por ir a buscar los informes del doctor Ruz al archivo técnico del Consejo de Arqueología. Ese lugar es donde tenemos los archivos más antiguos de arqueología mexicana. Este libro es sobre la tumba de Pacal, que trabajó don Ernesto Ruz. ¿Cuál era la información del momento del descubrimiento? Es decir, ¿cuál era la posición real de los mosaicos en la tumba? Que esa es la que nos iba a llevar a conocer realmente su posición lógica y exacta en la máscara. La máscara, en el momento de la descomposición del rostro, se desplomó hacia un lado. Los mosaicos guardaron, digamos, cierto orden que manifestaba su posición en el montaje original que tenía la máscara. Además de eso, teníamos los dibujos de registro que hicieron en su momento. Esto es muy interesante porque realmente el registro contextual o el registro del contexto que ellos llevaron a cabo es realmente maravilloso. Numeraron cada uno de los mosaicos y los fueron levantando con ese orden. Para nuestra sorpresa, cuando nosotros levantamos algunas de las lajas de los pequeños mosaicos de la máscara, nos dimos cuenta de que guardaban la numeración original del Dr. Ruz. Este es el número de registro que le asigné, este es el número original que se registró en el momento de la excavación, pero este es más bonito. Porque estas piezas obviamente fueron reutilizadas, ¿no? O sea, esto debía de ser un pectoral o algo, un pendiente, antes de que lo tallaran o lo reusaran para la máscara. Igual que esta, esta también tiene las perforaciones y los resiones. Y está rezanado y después le hicieron el pequeño tapón de jade y lo colocaron en su lugar usando algún adhesivo. Rescatar los rasgos originales basados en toda la información de contexto y apoyados por todas las disciplinas relacionadas con la restauración, como son la historia del arte, la arqueología, la antropología física, la iconografía. Siempre trabajando junto con nosotros estuvo un equipo de antropólogos físicos de la Dirección de Antropología Física de Lina, estando presente el maestro Arturo Romano, que además de gran antropólogo estuvo presente durante el descubrimiento de la tumba. Todo fue en una mañana en que nos reunieron en la dirección del Instituto de Antropología con el arquitecto Martina, que era el director general. Y cuando me dijeron que tenía yo que estar allí, dije, bueno, ¿yo qué hice? Pues no, no era eso, ¿qué voy a hacer? Era lo principal. Y sí, me dijo el doctor Bruce, que me iba a voz allí, que quería que yo asistiera con él, aquí a Palenque, junto con otros compañeros. Su clase, donde eran una o dos clases, donde narraba el descubrimiento de la tumba, era siempre una experiencia inolvidable. Lo narraba con toda la emoción, con toda la pasión que hubo en el momento del hallazgo. El proyecto de Alberto Ruz era un proyecto muy ambicioso, fue multidisciplinario. Él no solo buscaba hacer consolidación, exploración, hacer hallazgos, sino que buscaba un conocimiento muy completo sobre Palenque. Por eso tenía especialistas de varias otras disciplinas para trabajar el proyecto. Yo vine aquí, pues lo diré de una manera casi jocosa, como el IBM, porque me lo advirtió el doctor Ruz. Y salí del gran campamento para esa época, en una champa enorme, donde dormíamos seis o siete. No, en fin, me sentía yo realizado, tranquilamente. Si nada más me faltaba a mis aracógenos, a la selva, a los araguatos. La extraordinaria ciudad de Palenque, tal como la vemos hoy, es resultado de dos hombres muy importantes. El que construyó, el que creó un nuevo estilo artístico, arquitectónico y escultórico extraordinario que distingue a la ciudad de Palenque de todas las demás. Y en segundo lugar, el que descubrió, trabajó los edificios de Palenque. México, Chiapas, Palenque. Los edificios de Palenque. Al parecer Pacal dedicó gran parte de sus esfuerzos a la construcción del palacio, un laberinto de galerías, cámaras, patios, escalinatas y túneles. Estos son los literarios del palacio. Estas son las últimas adecuaciones que se hicieron al palacio. Estos son espacios habitacionales, igual para la gente, para la elite palencana. Un lugar ritual, porque muchas de estas bancas tienen inscripciones jeroglíficas sobre el borde. Muchas de ellas son de gobernantes. La T significa, es el jeroglífico del viento, es Ike. Entonces también es una manera de jugarlo con eso, para que el viento pase. Una construcción singular en el área maya. Seguramente la máscara ajustó perfectamente al rojo. El rostro del soberano enterrado. ¿Cómo podíamos conocer cuáles eran esas dimensiones para poder empezar a trabajar en algo real? ¿Dónde colocar nuestros mosaicos? Regresando a una vieja idea que había sido publicada, en la que las dos cabezas de estuco que aparecieron en la tumba, una de ellas debía de representar a Pacal forzosamente. Entonces, en el momento de verla, inmediatamente lo primero que pensé es, si la máscara de mosaico de Jade fue elaborada sobre el rostro de este personaje, y tenemos una réplica de ese rostro. Con el equipo del doctor Romano, hicimos el análisis de esta cabeza, para ver si guardaba los rasgos característicos de la población del área de Palenque. Y observamos que los ojos están hechos humanamente, un poco uno más grande que el otro, y tampoco la boca es perfecta y tiene, digamos, ciertos defectitos, que nos hicieron pensar que realmente se trataba de un retrato. Dijimos, bueno, si este es el retrato de Pacal, ¿por qué no trabajamos sobre esto para montar la máscara? Porque obviamente esto tiene, digamos, las dimensiones que hubiera tenido el rostro, y la máscara debía de quedarle a este rostro y cubrir, digamos, parte del rostro del soberano. Ahora, el problema es que este es el retrato de un hombre joven, un hombre que debe de tener unos 25 años o un poquito más, pero no mucho más. Y los análisis de los huesos de Pacal han dado como resultado que la edad de Pacal al morir era por lo menos de 58 años. Es decir, no se parecía a este. Entonces, lo siguiente que hicimos fue, le sacamos un molde a la cabeza de estuco, lo vaciamos en plastilina y comenzamos a modificar el retrato del rey para envejecerlo. Y entonces obtuvimos como resultado este, este rostro. Este es el rostro de Pacal ya con algunos años de más. Ya para fines prácticos será como nuestro soporte para ir montando los mosaicos. No puede haber una mejor base, un mejor soporte para definir las proporciones y las formas. Bueno, tendrá que coincidir entonces el armado del mosaico con los rasgos del rostro. Alberto Ruz tomó bajo su cargo personal los trabajos en el Templo de las Inscripciones. Y cuando escombró la parte superior del templo, encontró una losa con tapones de piedra. Entonces le llamaron su atención, quitó los tapones, levantó la lápida. Cosa que había hecho antes Franz Blom, algunos otros arqueólogos habían visto estos tapones, no habían dado la menor importancia. Pero Ruz observó que a los lados las paredes continuaban hacia abajo. Entonces lo levantamos, lo arrimamos así. Ya principiamos a escarbar, escarbar así, botar la cara, botar la cara. Ya que principiamos a descubrir la primer grada. Pero ya no, principiaba doler la mano. Muchas anécdotas, unas muy audibles y otras nada audibles. Ellos mismos nos decían que íbamos allá a una ciudad perdida. Ellos mismos, no vayan a irse a la ciudad perdida, mucho cuidado. Tenía yo una libretita que la titulé, Regañadas del doctor Ruz. Cuando estábamos trabajando, se subía al mirador. Y de ahí del mirador, mira, se aconchaba como puro pantalón de estos, así, caqui, que le dicen. Y empezó un arduo trabajo de excavación, de sacar escombros a lo largo de dos años o más. Palenque fue un bastión en contra de los intereses expansionistas de Calakmul. Y varios encuentros bélicos son reportados. En los peldaños que conducen a uno de los edificios del patio oriental del palacio, se hace una narración de guerra que comienza en el 599, que cuenta el ataque de Calakmul y culmina en 659, con la captura de seis señores representados a los lados de la escalinata. Obviamente íbamos a tener que rebajar el soporte de plastilina, pero qué tanto era válido que lo rebajáramos, pues nada más lo que sería la carne. Entonces colocamos, por ejemplo, primero los de los ojos, bueno, aquellos que eran primero más obvios y siguiendo el registro de Ruz. Y a la nariz, otra cosa que hicimos a la nariz es, bueno, obviamente todo esto no era propio de la nariz del señor, sino que se trataba de una aplicación de jade, ¿no? Entonces teníamos, digamos, que cerca del 40% de los mosaicos en un lugar conocido. Entonces los colocamos. Y después nos quedaban un montonal por saber dónde irlos colocando. Y bueno, esos se fueron colocando siguiendo precisamente lo que ya habíamos hablado. Tanto los volúmenes propios que nos iban indicando, bueno, si tiene una curva que baja y después sube, bueno, pues por ejemplo puede ser de aquí. Fue entonces cuando me di cuenta que la máscara estaba dividida por áreas de color. Ello, pues ayudó mucho para ir definiendo cuál iba a ser la posición de las piezas que no tenían un lugar determinado o que podían corresponder a uno o el otro lado del rostro. Lo cual quiere decir que los mosaicos fueron hechos para estar en un solo lugar. Si la cabeza de estuco de Pakal es una representación natural de su rostro, la máscara con la que se presentaría él en el momento de la muerte tendría que ser un retrato del mismo, no podría presentarse con el rostro de otra persona. Entonces los artesanos mayas, que eran verdaderos artistas, reproducían fielmente los rasgos de los personajes. Seguramente había escuelas de artistas y los artistas heredaban el oficio de escultores de sus padres y realmente eran extraordinarios, ¿no? Porque ustedes pueden ver el trabajo de los relieves de Palenque, los relieves en piedra, los relieves en estuco, del palacio y de otros lugares. Este mismo, que está muy estropeado, porque este pobre tablero pasó por muchas adversidades, pero estos relieves tan finos, tan bien trabajados. Las propias inscripciones, los jeroglíficos, son obras de arte cada jeroglífico, palencano. Entonces esto nos habla de una escuela de escultores de mucha tradición ya en Palenque, lograron un arte en verdad humanista. O sea, que más que ocuparse de representar a los grandes dioses y el hombre humillado frente a ellos, representa al hombre como eje del universo, como centro del universo. El impulso que le presta su fe en el poder de la razón humana depura su línea e impregna cada una de sus obras de una gracia profunda y risueña. Los gestos son leves y de una elegancia señoril. Las palmas de los suntuosos penachos vibran al soplo del aire. Pero lo más notable es la reproducción de rostros humanos, probablemente retratos, fisonomías socráticas con la mirada llena de dolorosa serenidad, de una intensidad conmovedora. Fueron bajando, llegando a un recodo de la escalinata, y al llegar ante una lápida triangular, ya al nivel casi del piso de la plaza, Yo me encontré una orejera, así, mire usted. Y lo estaba, yo tenía como espelma de vela. Y me vio polo, y me dice, ¿qué es eso, mija? Pues ahora Dios le digo, ¿qué cosa es? Un pedazo de barro, pero le veo como una perla. Ah, la que estaba yo, la tenía yo en la mano. Me dice, a ver, tráeme acá. ¿Cómo será de tonto? Es una perla. Le doy toda la bolsa, tú sabes, una perla en un pedazo de barro, en una orejera. Virgen Santísima. Todo eso se lo llevaron, todo eso se lo llevaron. Encontraron cinco esqueletos de hombre y uno de mujer, sacrificados, obviamente, como ofrenda. Cuando dimos, con la entrada, con una, con una, con la, la noche de la puerta era así, triangular. Allá vimos, entonces le dije a Peche, creo así que te dije, métela con cara, a ver si tiene parte de la piedra. Lo metí y no, no tenía un papel. Le digo, usted es una puerta, vamos, 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 carvamos, carvamos, carvamos. Después cuando encontramos unos dados, eso que le digo, mi hijo, bonito, bien bonito, al pie de la piedra. ¿Como una cajita? Sí, así. Y como eso es que le digo, el Pancho Morales fumaba mucho, le incendió el cerillo así al umbral para adentro. No, era una maravilla, parecía un velo. Como de cristal, ¿no? Como un velo blanco. Adentro de la cama. Entonces movieron la loza, penetraron a la tumba y descubrieron la gran cámara funeraria de Pacal de los Grandes. Cuando nosotros tiramos las tapas así, que ya abrimos la cosa esa, lloramos, nos dio una tristeza, nos dio no sé qué cosa así, una cosa que lloramos, porque la tapa hizo así, mire usted, tan, hizo un eco como una campana y se nos ocurrió la lágrima. El momento en el que miré y se abrió la lápida, dice el doctor Ruz, fue para mí de indescriptible emoción. Me encontraba ante una cripta que parecía que había sido tallada en hielo. Fue como si penetrara en el tiempo, en un tiempo que se había detenido mil años antes. Lo que mis ojos fueron los primeros en ver, fue lo que había visto el último sacerdote que me había hecho brillante. Amor. 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 Sin duda, una de las grandes obras de Pakal fue la construcción de su propio mausoleo. Es un ejemplo de una pirámide construida específicamente para guardar una sepultura. Se pensaba antes que los basamentos piramidales en Mesoamérica servían exclusivamente como basamentos para un templo que se colocaba en la parte superior y nunca, como en Egipto, como un monumento funerario. Sin embargo, la tumba de Pakal, la gran pirámide, albergando la tumba de Pakal, es un monumento funerario. Se cavó un foso a nivel de la superficie de la tierra donde se construyó la cámara funeraria. Ahí se puso el sarcófago, que es un sarcófago monolítico, y encima de esto se construyó el templo. Tanto en la construcción de la pirámide como de la cripta y el sarcófago, se advierte el afán de lograr un monumento indestructible, capaz de resistir la tremenda carga de la pirámide, los temblores de tierra y el paso de los siglos hasta la eternidad. El homenaje que un hombre poderoso se hace a sí mismo. Bueno, cuando empezamos a montar la máscara, nos preguntábamos, ¿hasta dónde va a llegar? O sea, ¿va a cubrir todo esto? ¿Cómo van a ser los lados? ¿Las orejas las llevaba cubiertas? O como Ruz decía, tenía orejas. Bueno, después dejamos de preocuparnos porque los mosaicos nos fueron indicando cómo iba a ser la máscara. ¡Suscríbete al canal! 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 El acceso a la cámara era desde el piso del templo, entonces la pirámide, que tiene nueve niveles, simboliza el inframundo, que el ser humano tenía que descender desde el momento de su muerte, atravesando todos estos niveles, sorteando peligros, para llegar hasta el Shivalvá, el último estrato donde reina el dios de la muerte. La ceremonia funeraria de Pakal se hizo llevando el cuerpo a lo alto de la pirámide y descendiendo por la escalera, para simbolizar mágica y ritualmente el descenso al inframundo. Cuando ya la lápida estaba así levantada, el doctor Ruth no aguantó. Y ya se veía además que había otra tradación cubierta por otra lápida en forma de pez. Había logrado levantar la lápida, se deslizó, quitó unos tapones del gran sarcófago de piedra. Y ahí viene el susto de verdad, de admiración y de sorpresa, para lo que él vio, por un lado él mismo tomó una linterna y vio por una de las perforaciones, iluminó y por la otra observó el pie izquierdo. Y creo que vio el Kimi Chahau, la figurita de Jade. Dice, es un entierro, está un esqueleto humano. Él siempre muy tranquilo, pero yo creo que le latía el corazón a cien por hora. ¿Pero qué fue lo que vimos cuando se destapó el verdadero sarcófago? Pues sí, efectivamente, como dicen los que saben expresarse, un cadáver esqueletizado. Entonces se supo, el mundo entero supo, que se trataba de una tumba. Eran torrentes de gente de todo el mundo, porque se dio a conocer de esa manera, ya había televisión, así que peor por todo el mundo corrió la noticia. A partir de ahí siguieron las exploraciones y se iniciaron las múltiples interpretaciones y trabajos que se han realizado en Palenque, alrededor de la tumba de Pacal. Y contamos también con la visión moderna de la restauración, con la visión científica, de no dejarlo únicamente en un trabajo artesanal, sino de llevar la restauración hasta sus primeras consecuencias, podríamos decir, en este caso, que son el rescate de la imagen original de la pieza. Algo muy importante, de lo cual ahora estamos ciertos, es que este es el retrato de un personaje en especial. Es el retrato de Pacal. Por fin vamos a poder ver dos años de trabajo, y cuyo resultado final es esta máscara, acompañada de todo el ajuar, de todas las joyas que portaba Pacal el día en que fue enterrado. ¡Ah! Tres momentos en el tiempo que nos permiten reconocer una historia y cómo ésta se reconstruye. Tres momentos en la historia Tres momentos en la historia Tres momentos en la historia Tres momentos en la historia